En España, el cáncer colorectal supone la segunda causa de muerte por cáncer en hombres y mujeres tras los tumores de pulmón y mama, respectivamente. En nuestro país se diagnostican más de 28.000 casos de cáncer de color anualmente, aproximadamente 16.000 en hombres y 12.000 en mujeres, lo que supone cerca del 14% del total de todos los cánceres, según los datos registrados en la Agencia de Investigación Internacional contra el Cáncer. Generalizar el uso y seguimiento de las pruebas llamadas test de sangre oculta en heces que permiten localizar el cáncer de colon precozmente es el objetivo que se ha marcado a la Consellería de Sanidad. El objetivo del programa de prevención es que en 2015 toda la población de entre 50 y 69 años de la Comunidad Valenciana esté debidamente informada y se haya realizado los test para detectar precozmente la presencia de este cáncer. Si se detectan tres de cada mil test recibidos cánceres de colon en estadios iniciales, lo cual incrementa la supervivencia entre un 30 y un 35%. En definitiva es algo que tenemos todos que hacer fuerza y recomendar a que la población se adhiera a estos planes de detección precoz, puesto que conseguimos lo que estamos buscando, detectar en estadios iniciales esta enfermedad, que hay que recordar que es el cáncer de mayor prevalencia en la población, puesto que afecta a hombres y mujeres, detectarlos en fases iniciales para que, en el caso de que se detecte la enfermedad, se pueda solucionar de una forma lo menos agresiva posible y con unos índices de curación por encima del 90%. El conseller de Sanidad ha acudido esta semana a la Baiduxo para dar a conocer este programa que ahora se está implantando en esta zona de Castellón y que permitirá que 7.000 vecinos de esa población y de Alfondeguilla se hagan las pruebas de sangre oculta en heces. El proceso que se sigue se ha simplificado al máximo para facilitar el acceso a todos los ciudadanos en la horquilla de edad que puede sufrir este tipo de cáncer. Es un programa que, una vez que se inicia, ya continúa de forma permanente. Cada dos años se les va a invitar a participar, se les va a citar. ¿Y en qué consiste? Consiste, es muy sencillo, consiste en un barrido poblacional, un screening, que es lo que se llama screening, a aquellas personas sanas, porque eso sí se excluyen las personas que ya tienen, digamos, alguna dolencia, alguna enfermedad diagnosticada y, por tanto, su tratamiento, pues a todas aquellas personas sanas, hombres y mujeres entre 50 y 69 años de edad. A estas personas se les invita a participar, se les hace un test, se les envía un test a su domicilio de sangre oculta en heces. Este test, una vez cumplimentado y de la mayor rapidez posible, tienen que llevarlo a su centro de salud, donde allí en recepción tendrán preparada una urna donde depositarlo con sus datos. Este test se lee prácticamente en el mismo día o al día siguiente y aquellos resultados que son negativos se les son comunicados inmediatamente por carta, por correo postal al interesado. A diferencia de esto, los resultados positivos se los va a notificar su propio médico de cabecera, que lo va a citar a consulta en el centro de atención. En este momento, cuando se produce esa consulta, el médico le va a informar y, además, le va a derivar a lo que se llama confirmación diagnóstica, que es una colonoscopia en el hospital, en nuestro caso, en el Hospital Provincial de Castellón. Aquellos resultados que son positivos y tras la colonoscopia son confirmados, ya tienen, ya en ese momento ya se les deriva, digamos, a su circuito asistencial. Es decir, tendrán ya una serie de revisiones con una frecuencia, en fin, exactamente igual que los que se han detectado de una forma clínica. ¿De acuerdo? Esto surgió una propuesta por parte de Salud Pública en la implantación del programa de la Consejería, que sería a finales de mayo del presente año. Entonces, hubo unas primeras reuniones de coordinación con los dos centros y al fondo de Guilla. Por parte de Salud Pública nos dijeron cómo se iba a desarrollar el programa y por parte nuestra ya empezamos a hacer la infraestructura en el centro para recoger sobre todo las muestras y sobre todo también para dar contestación a los ciudadanos en el caso de que sean positivos. A partir de ese momento hemos ido recibiendo esas muestras y hemos ido recibiendo los resultados positivos porque cuando sale el test es negativo se le comunica directamente al paciente, con lo cual no tiene que venir aquí. Pero en aquellos pacientes que son positivos nosotros les comentamos el resultado este de la prueba y la necesidad de hacer más pruebas que confirmen o descarten este diagnóstico. Nos vamos citando a los pacientes y, como ya te digo, les comentamos estos resultados, la necesidad de remitirlos para hacer una colonoscopia y como norma general hay una gran satisfacción tanto de profesionales como de usuarios. El usuario en principio, claro, detectan que si se hace una detección para la redundancia precoz, pues bueno, se les está salvando la vida en definitiva. La Unión Europea recomendó en 2003 que se iniciaran este tipo de planes de cribado para detección precoz del cáncer y la Comunidad Valenciana desarrolla este programa específico desde diciembre de 2005. Gracias a esta iniciativa se han detectado desde entonces un total de 4.479 casos de tumores. En estos siete años se ha ampliado la cobertura y actualmente participan en el programa 13 departamentos de salud entre los que se cuentan Sagunto, La Fe, el Hospital General de Castellón o el Hospital de La Plana con más de 600.000 personas cubiertas, es decir, el 58% de la población diana. En Castellón tan solo el Departamento de Salud de Vinaros queda fuera de momento de este programa de salud pública.